Hola, mi nombre es Luis Alberto Díaz Ortega, soy el famoso borrego y soy el capitán del equipo Zaguayo-Michoacán. Mira, primero que nada, a nombre de la voz de Michoacán y a nombre de mí propio, te quiero felicitar por este triunfo que no nada más es para Zaguayo, es para todo el estado, toda la región. Coméntanos cómo comenzó esta aventura. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la felicitación, créeme que nos esforzamos muchísimo para este triunfo, fue un sacrificio muy grande, pero pues al final de cuentas, gracias a Dios, valió la pena. Pues que te cuento cómo empezó, pues tenemos en la personal, yo como capitán del equipo, tengo ya mucho tiempo dedicándome a esto del automovilismo, tuning, arreglar carros, modificar carros. Gracias a Dios, se me han ido abriendo puertas y nada menos tocamos una, y era West Coast Customs. Nos dieron la oportunidad de formar nuestro equipo de nueve personas y de competir a nivel nacional. Siempre tuvimos en cuenta que íbamos a competir con gente muy fuerte, muy importante, pero la actitud, el compañerismo, la organización y la dedicación y no dormir días, enteros ni noches, nos ayudaron a lograr esto entre todos. Gracias a Dios, gracias a la gente que nos apoyó, vivimos aquí, ocupadores, bendito, gracias a Dios. ¿Los integrantes del equipo anteriormente tenían sus propios talleres o más o menos, platícame un esquema general? Bueno, mira, como te menciono y te repito, son un nueve. Sí. Cada uno representa un cargo muy importante en el equipo. Aunque una de las estrategias de nosotros fue hacer valer a una persona por tres o cuatro. Ahí no solamente eras aerografista, no solamente eras pintor, sino que le echabas la mano uno al otro y el otro al otro para más rápido terminar, ¿verdad? Entonces, cada quien se ha dedicado de muchos años atrás a los tatuceros, el lojalandero, audio, video, fabricación, aerografistas, mecánicas. ¿Dónde está José Luis? Sí, somos un grupo de nueve personas, amigos, conocidos, aquí de Zaguayo. Tenemos una amistad muy bonita a día de años y pues así fue como se conformó el equipo. ¿Tú como capitán del equipo pensabas que Zaguayo, Michoacán, iba a ser campeón nacional? Mira. ¿O tenían dudas? Siempre, siempre tuve yo una actitud como capitán que creo que nos ayudó mucho. Íbamos avanzando de etapas y yo les decía a los muchachos, ¿saben qué, muchachos? Yo como capitán les garantizo el punto que me toca a mí. Nos pongan y quienes pongan en el camino es de nosotros el triunfo. Y desde un principio siempre tuve en mi mente ganar, 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 ganar. Es muy importante porque si te sientes perdido o te sientes débil en algún momento, automáticamente estás fuera. Siempre, siempre estuvo en nosotros ganar. Jamás íbamos a ver si pasábamos o a ver si avanzábamos. La actitud siempre fue ganar y vamos a ganar. Y esa copa es para Zaguayo y por Zaguayo y ánimo Zaguayo. Y venos aquí, bendito Dios. ¿Qué pasaba con la familia de cada uno de ustedes cuando ustedes se iban a participar? ¿Qué te cuentes? Platícanos. Platícanos. Nada más. Semanas enteras fuera de Zaguayo. Descuidando negocios, descuidando familia, descuidando trabajo. Varios de los integrantes del equipo se quedaron sin cámbalos, corrieron de su trabajo. Imagínate todo lo que implicó regresar seis meses a competir, semanas enteras. O sea, descuidaste negocio, perdías dinero, perdías tu sueldo. Descuidabas a tu familia, a tus hijos, a todo el mundo por eso, por dedicarte a eso. Porque es lo que te apasiona, es de lo que vives, con corazón y con gusto lo hace a vos. ¿Hubo momentos entre tu persona o tus representados que posiblemente se querían rajar y decir, ya no voy a seguir? Pues de hecho, en 16 sábado, hubo una persona, tapicero. A los que estuvieron pendientes del programa se dieron cuenta que en octavos fue otro tapicero. Él fue uno. Porque créeme que son sacrificios que no se los desea a nadie. Imagínate de la basura arreglar un coche en 99 horas, sin dormir, mal comer, sufriendo, batallando, como esclavo, sin salir a la calle, día y noche, puro trabajo. No cualquiera lo aguanta, créeme. Sí. Otra cosa, ustedes, tú como capitán del equipo, ¿qué mensaje le das a los jóvenes que tienen inquietudes, que tienen metas a cumplir? Mira, me gustaría, no te digo que lo vean en mí, pero podemos servir de ejemplo y ojalá y les sirvamos de ejemplo para mucha gente. Para que se den cuenta de que los sueños se pueden hacer realidad y las metas tienen un fin. Y si ese fin en tu mente es llegar a la meta, lo puedes hacer. No hay nada imposible en esta vida si te lo propones, siempre y cuando hagas lo que te guste. Si no, no tiene caso. Sabemos que en Zaguayo va a estar uno de los ocho o nueve talleres internacionalmente conocidos. ¿Cuándo será eso y dónde será ubicado, correcto? West Coast Customs es una franquicia. Sí. Hay ocho franquicias a nivel mundial, una en México. Ajá. Nosotros vamos a tener la segunda en México, el segundo taller a nivel nacional y el noveno a nivel mundial. Excelente. Reconocido internacionalmente que Zaguayo, Michoacán, tiene un taller de nivel mundial. Y va a estar ubicado en el Boulevard Lázaro Cárdenas. Espérenlo. Próximamente, un tiempo más, ya estamos ahorita acondicionando. Ya vienen las cosas del premio, pues ahí vamos. Desde tu punto de vista, ¿qué representa para Zaguayo, para la región chénega de Chapalia, para Michoacán, este triunfo que ustedes han tenido? Siempre en mi mente estuvo poner en alto el nombre de Zaguayo. Eso es lo principal. Para que la gente vea que aquí en Zaguayo se hacen cosas bien, somos profesionales, gente de bien. Que a nivel Michoacán no digamos Zaguayo. La gente vea que también hay buenas noticias. Que no todo es malas noticias. Eso es algo muy importante. Que la gente de fuera venga, de otros estados, de otras ciudades, que venga y conozca Zaguayo. Y las puertas del taller van a estar abiertas al público y bienvenido a quien quiera asistir. Si tuvieras enfrente al presidente de México, licenciado Peña Nieto, ¿qué le pedirías? ¿Qué le pediría? Pues el presidente Zaguayo está en el mapa. Zaguayo existe. Y me gustaría que nos hiciera un poco de atención. Porque esto es a nivel nacional. Y esto quiero que llegue al gobernador. Queremos que llegue a la presidencia de la república. Para que vean que orgullosamente en una ciudad tan pequeña como Zaguayo, estamos representando ahorita y siendo importantes a nivel internacional. Esto es a nivel internacional. Además de que TV Azteca se ve en todas partes. Así es. Ya hablamos del presidente Peña Nieto. Sé que recientemente el gobernador interino Jesús Reina ya los felicitó. ¿Qué le pedieras o qué le vas a pedir cuando lo tengas enfrente? Yo lo primero que quisiera es, ojalá y pudiéramos llegar a él. Me gustaría conocerlo personalmente. Presumirle de mi triunfo a nombre de mi equipo. Regalarle a algún presidente, alguna playera. Y ojalá y podamos contar con su apoyo. Nosotros queremos crecer, queremos seguir adelante, queremos seguir dando de qué hablar, haciendo cosas sanas y dedicándonos a lo que nos gusta, poniendo en alto el nombre de Michoacán. Finalmente, aquí en Zaguayo, el municipio, pues ya les está haciendo este merecido homenaje. Ya han hablado ustedes con el presidente municipal, Francisco Sánchez. ¿Le van a pedir algo más a Francisco Sánchez? Pues mira, esperamos contar con su apoyo. Hay en Puerta varios proyectos. Hay en Puerta más sueños todavía. Nos gustaría cumplirles sueños, igual que en la televisión a gente de la región. Y ojalá y contemos con el apoyo del municipio y del Estado para seguir adelante, seguir haciendo lo que nos gusta y seguir poniendo en alto el nombre de Zaguayo Michoacán. ¿Algo más que me quieras comentar que tú consideres que es importante y que quizás no hayamos platicado ahorita? Creo que es importante, pues, reiterar. No hay nada imposible en esta vida si te lo propones. Tenemos un ejemplo vivo aquí. Somos nueve y estamos representando a Zaguayo Michoacán a nivel mundial. Y arriba Zaguayo, señor. Muy bien. Bueno, pues nuevamente a nombre del diario La Voz de Michoacán, el más importante de todo el Estado y de un servidor Héctor Mújica, que trabaja como corresponsal, felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Sales.